Cinco duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! Cuatro duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! Tres duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! ¡No más duendes jalando el trineo! Dos duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! ¡No más duendes jalando el trineo! Un duendecillo jala el trineo Este cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡¿Dónde está Rodolfo?! ¡No más duendes jalando el trineo!